de la ciudad de México. Miles de personas continúan llegando a la frontera entre México y Estados Unidos pese a que las muertes por esta aventura baten récord según datos de Naciones Unidas. Este año, solamente este año, se han registrado trescientos cuarenta muertes de migrantes. Por otro lado, continúan arribando a Washington. Aquí en la capital de Estados Unidos, buses con migrantes enviados por el gobernador, Greg Abbott, de Texas, como rechazo a las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Bien, y para hablar del drama humano que sufren estas personas, me acompaña Diva, me acompaña Diva, Diva Cash, quien está realizando precisamente una serie sobre estos migrantes, Diva. Has hablado con ellos, le estás dando seguimiento, le estás tomando el pulso, verdaderamente un drama humano impresionante. ¿Qué es la radiografía que emerge en esta serie especial que preparas para la voz de América? Bueno, Gonzalo, podremos ver que ellos en primera instancia llegan totalmente desorientados a Washington DC cuando han sido enviados en estos buses. También llegan con las necesidades básicas insatisfechas. Estamos hablando de alimentación, estamos hablando incluso de también vestimenta. Y estamos hablando que ellos llegan también descontextualizados de la realidad política que representan la llegada a Washington DC y de la manera que han sido enviadas por el gobernador de Texas hasta la capital, como también llegan pidiendo mucha información porque han sido mayormente separados de sus familiares cuando salen de la frontera y los centros de procesamiento. Generalmente cuando son adultos estamos hablando que no saben dónde están las esposas, sus mamás, sus hijos. La mayoría no hablan inglés, son centroamericanos, latinoamericanos. Debe ser impresionante esta, digamos, esta larga aventura de un momento a otro venir aquí a la capital de Estados Unidos, como bien lo estás consignando en tu serie especial. Ahora, Diva, muy bien, llegan a Estados Unidos en estos buses. ¿Qué pasa con ellos acá en Washington? O sea, ¿quién se encarga de ellos? Bueno, después de que Voz de América le ha hecho seguimiento a estos grupos, podemos ver en la radiografía dos grandes subdivisiones, como están llegando. Los primeros, los que llegan con algún contacto, familiares, quienes los reciben, una dirección a donde llegar, un amigo, ellos llegan de manera no permanente a Washington, D.C., porque siguen su camino hasta el destino final. Y entonces son organizaciones que de una manera incipiente como carecen, por ejemplo, llegan a los ayudados. Perdona, ¿ese destino final cuál es? Por ejemplo, en su mayoría han querido llegar hasta Washington porque queda un poco más cerca a Nueva York, queda un poco más cerca a Miami, a Delaware, por ejemplo. Entonces, es como una conexión que hacen en Washington, D.C. Y aquí son ayudados por organizaciones como Carecen, donde les proveen incluso el tiquete por bus para llegar a su destino final. Ese es un grupo. Pero ya van los segundos, el segundo grupo que no tienen a ninguna persona, no conocen a nadie y han sido enviados a Washington porque su papel dice usted lo va a ver una corte en Washington. Es lo que te iba a decir, que son prácticamente, son los que están más vulnerables, si se quiere, a una serie de situaciones en la capital de Estados Unidos. Ahora, hablando con ellos, ¿qué te han dicho? ¿Qué te han expresado? Mucho miedo. Hay algunos, como lo podemos ver en la serie, que han llegado en unas situaciones bastante precarias y han corrido riesgos altos incluso en la calle, es como uno de ellos nos lo dijo para la serie. Escuchémoslo. Tengo un arrepiento de haberme venido a Estados Unidos. La realidad es muy distinta a lo que todo el mundo ve por televisión. Todo el mundo pensará que uno llega a este país y uno va a ver edificios, como la ciudad de Nueva York, de Miami, y es totalmente distinto. Verdaderamente impresionante este drama humana. Estás trabajando en esta serie, sé que aún hay detalles por definir, sin embargo, estará ya saliendo la próxima semana, ¿no? Sí, estará saliendo la próxima semana, Gonzalo, y hay que decirle, la gran conclusión a la que se llega después de entrevistarlos a ellos y entrevistar a los expertos es que es la desinformación que está haciendo que muchas personas tomen este camino por llegar a Estados Unidos pensando que es una ruta abierta para llegar aquí, recibir todos los servicios, cambiar sus vidas, y esa no es la realidad. Claro, y el nombre de la serie aún la estás trabajando. Estamos trabajando. Pero bien, a partir de la próxima semana, Diva, te tendremos con esta serie especial que narra ese impresionante drama humano. Y bien, esto es Foro de la Voz de América. Al regresar, dos expertas analizan el fenómeno de la migración irregular, la política del presidente Biden y el billonario negocio del crimen organizado, el tráfico humano. Ya regresamos. Es increíble. No encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños. Ucranianos y latinos se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea de frontera a frontera una serie especial de la Voz de América. Venezuela 360, cada semana por la Voz de América. ¿Qué tal desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día? Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras, conéctate con el mundo al día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Bien, continuamos en foro de La Voz de América. Más de un millón seiscientos mil migrantes, un millón seiscientos mil migrantes detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México hasta junio, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Pero, muy bien, ¿qué está pasando verdaderamente en la frontera? Para hablar sobre este drama humano, la política migratoria y la garra del crimen organizado, me acompaña la doctora Guadalupe Correa Cabrera, experta en migración y tráfico humano de la Universidad George Mason y Vanessa Quintero Ríos, directora del programa de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, experta en migraciones internacionales. Bienvenidas ambas. Guadalupe, un placer verte nuevamente. Empiezo contigo. Los migrantes, fíjate, continúan llegando pese a las fuertes restricciones, al peligro que existe y al mensaje inequívoco de Estados Unidos, de la frontera no está abierta. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué nuevos factores, según tu análisis, hay ahora que los están forzando a ello? Son varios factores. Hay fuerzas de atracción y fuerzas de empuje de la migración. Obviamente, hemos hablado en todos estos años de la gran tragedia humana que viven los migrantes en sus lugares de origen. Violencia, pobreza y, bueno, obviamente, después de la pandemia del COVID-19, esto es una cuestión muy importante. Por otro lado, hay trabajos en los Estados Unidos. Hay demanda laboral y no hay vías legales para que los migrantes puedan llegar a Estados Unidos, donde hay trabajos. Y por el otro lado, están estas redes de tráfico humano que facilitan estas migraciones y también desinformación para decirles que ellos van a llegar a un sueño americano. Entonces, son varios factores. Es la necesidad. Son los trabajos y son las redes de tráfico humano. Claro. Sobre eso vamos a ir precisamente poniendo el bisturí. Tráfico humano, las redes, carteles. Vamos a hacer una diferencia sobre esto más adelante contigo. Ahora voy a preguntarle a Vanessa. Bienvenida, Vanessa. ¿Cómo analizas el impacto social de esta migración? Es decir, miles vienen a ciudades en un estado prácticamente de desamparo, como lo ha dicho Diva. Y, bueno, ¿cómo analizas esta situación? Bueno, acá hay diferentes problemáticas que debemos ver. Por una parte, las condiciones de pobreza en las que están llegando las personas, que ya lo decía Diva, con las necesidades básicas insatisfechas. Pero también acá hay unas problemáticas muy grandes relacionadas con las posibilidades de caer en las redes de trata, en donde podemos estar hablando de personas que están, digamos, como en trabajos, que les están generando condiciones de esclavitud, que pueden estar cayendo en problemas como los que son también los matrimonios forzados, en donde podemos estar hablando de las problemáticas que hay alrededor también de todo lo que tiene que ver con la trata de personas, con la ubicación y las condiciones de los espacios en donde se empiezan a ubicar los migrantes y evidentemente con el aumento de las condiciones de pobreza de manera general. Y lo sumado al tema de los niños que están llegando acá, que llegan sin tener, digamos, como que unas condiciones de igualdad y todo el problema de los derechos humanos. Claro, y fíjate que continúan llegando niños, 98%, un dato que tenemos adelante, un 98% de ellos llegan a la frontera solos. Pero ahora vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a la voz de América sobre el desafío que representa la migración irregular. Estamos trabajando muy de cerca con esos diferentes países. Tenemos una iniciativa sin precedentes, a una escala y alcance sin precedentes para golpear a las organizaciones de contrabando, para golpear a las organizaciones criminales transnacionales. Nosotros hemos emprendido una serie de operaciones diferentes. Tenemos una campaña de disrupción. Y tan solo nos queda ser más agresivos para atacar esa conducta ilegal y a esos criminales. Guadalupe, el secretario de Mallorca es diciendo que deben ser más agresivos para prácticamente desarticular estas redes. ¿Tu opinión? Sí, creo que es muy importante, pero al mismo tiempo debemos enfocarnos en áreas también que han sido reconocidas por el gobierno de los Estados Unidos, pero que debe realmente haber una estrategia. ¿Para qué? Para lidiar y para poder resolver las causas de raíz de la migración irregular, la pobreza, la violencia, la corrupción y todo esto que no se puede resolver en solamente un país o no lo puede resolver Estados Unidos. Tiene que haber una estrategia que incorpore a todo el gobierno estadounidense para desarticular estas redes y a otros países para desarticular las redes, para generar oportunidades y también se tiene que trabajar en una política comprensiva para resolver el problema de la política. estadounidense que está rota. El sistema de inmigración de los Estados Unidos está roto. Ha sido definido el problema y hay una propuesta de reforma comprensiva que es de los dos partidos. Claro. Que han los dos partidos trabajado para esto. Claro, claro. Ahora, muy bien, Vanessa, tu lectura. El compromiso de estos países, México y Centroamérica para desarticular esas redes, para enfrentar o controlar al menos el tema o el problema de la migración irregular. Yo creo que acá hay una lectura que es bastante amplia, que no la, digamos que las posiciones que se tuvieron en el marco de la cumbre de las Américas, que ha sido, digamos, como que un aspecto muy importante para mostrar el compromiso que se tiene de los diferentes países. Y acá hay algo muy importante y es porque se pone, digamos, como que una presión fuerte en todo lo que es el triángulo como tal del norte, que es esos países donde están generando un mayor flujo migratorio, que son los que están, digamos, que quedando en esta situación, que son los que vienen en las caravanas migrantes. Acá hay unos compromisos que nosotros podemos ver, acá hay un compromiso de México, hay un compromiso de Estados Unidos, pero obviamente es necesario ver cuáles son como esas respuestas que se van a dar de una manera más efectiva para solucionar todas estas problemáticas, porque se sigue teniendo un discurso muy fuerte en relación con las condiciones de fuerza y de coerción, en lugar de aplicar unas condiciones ampliadas frente al tema de refugio, frente al tema de la posibilidad de generar unas condiciones, incluso de asilo, que abran las posibilidades para una migración regular. Claro, y fíjate también aclarar que no solamente los centroamericanos o mexicanos son los que están migrando, ¿no? De acuerdo a las cifras oficiales, 54 nacionalidades vienen de todos los países del cono sur vienen. Así es que sobre esto vamos a estar en solamente minutos hablando. Esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. Es increíble. No encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños. Ucranianos y latinos se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea de frontera a frontera una serie especial de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día? Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Continuamos con Foro de la Voz de América. Los migrantes, el nuevo objetivo de organizaciones criminales transnacionales. Es un negocio que ha pasado de 500 millones en 2018, oigan esto, a 13 mil millones en este año. 13 mil millones. Bien, Guadalupe, en tu nuevo trabajo, en tu nuevo estudio que se llama Migración Irregular Trata de Personas y Crimen Organizado, expones precisamente este negocio ya no multimillonario, billonario. Cuéntanos, ¿cómo funciona? ¿Cómo caen los migrantes en manos del crimen organizado? Debido a las restricciones migratorias que empiezan a mediados de los años 90, en realidad estas redes de tráfico humano se han vuelto simplemente empresas que antes eran empresas familiares y ahora son empresas muy importantes y ya no solamente empresas, sino redes. Y estas redes se relacionan con otras redes criminales. Y pienso en el caso de las redes de trata de personas, las redes de narcotráfico y también otras redes criminales que están apoyadas por autoridades corruptas. Entonces, se facilita, dada este tipo de corrupción, las redes criminales, la tecnología, los medios de comunicación, Instagram, Facebook, WhatsApp, facilitan las actividades de estas redes de tráfico humano que se han convertido en crimen organizado transnacional por sus vínculos con otras redes de trata de personas, de tráfico de drogas y de muchos otros crímenes. Como se ha diversificado el crimen organizado, esto ha sido vinculado al tráfico de personas. Ya no hablamos de empresas, hablamos de redes, de redes de crimen organizado transnacional. Vamos a ver, acláranos acá. Ya no estamos hablando del coyote solitario, estamos hablando de organizaciones enteras. De organizaciones y de redes. Entonces, ya no podemos estudiar esto por grupos, sino son redes. Por eso es tan importante que exista una estrategia multidimensional y además una estrategia que involucre a otros países. Porque estas redes no funcionan de forma vertical, sino de forma horizontal y a veces funcionan en cada país con liderazgos distintos. Claro, fíjate que interesante, Vanessa, que ya el coyote solitario no está existiendo, se está quedando, se va extinguiendo. Más bien son organizaciones criminales. Ahora, ¿qué porcentaje, Vanessa, representa la mujer en estas migraciones irregulares? ¿A qué se exponen, fíjate, las madres, las adolescentes, las niñas, de cara al crimen organizado? Acá, digamos como que las cifras están rondando entre el 47% hasta el 51%, dependiendo de las nacionalidades de las mujeres. Pero tenemos un porcentaje alto de mujeres que son las que están generando estos procesos migratorios irregulares. Las exposiciones están relacionadas con todo lo que viene siendo la explotación sexual, que es uno de los peligros más grandes que podemos tener acá las mujeres. Incluso muchas mujeres que también pueden ser acá víctimas de venta de sus órganos. Acá estamos hablando también de un problema muy grande y estamos hablando también del matrimonio servil. Acá hay unas condiciones entonces que son muy complejas para las mujeres que están viendo afectados sus derechos humanos e incluso sus derechos sexuales y reproductivos. Claro. Bueno, esta semana el secretario de Seguridad Nacional, el señor Alejandro Mallorca, se reunió en Honduras con la presidenta Xiomara Castro y funcionarios de su gabinete. Esto fue lo que dijo el canciller de ese país, Enrique Reina, sobre la reunión. Además, se trató el tema de combatir la trata de personas, el tráfico. El secretario de Mallorca también presentó sus condolencias sobre el tema de los seis hondureños fallecidos, precisamente víctimas del tráfico y la trata, igual que la presidenta Castro le agradeció por la gestión. Guadalupe, nuevamente, el tema de la trata, el tráfico de personas. ¿Cómo combatir, en tu opinión, el billonario negocio de la trata y tráfico de personas? Bueno, esto es muy importante y eso también tiene que ver con un documento que hicimos para el Belfer Center de la Universidad de Harvard para desmantelar estas redes. Como dije antes, esto no puede ser resuelto desde los Estados Unidos. Tiene que haber una colaboración con otros países porque estamos hablando de redes que funcionan de manera horizontal en distintos países. Obviamente, a la par, se tienen que resolver las causas de raíz de la migración irregular y no solamente enfocarnos en un tema de seguridad nacional, pero es un tema de seguridad nacional y es un tema de derechos humanos. Entonces, se tiene que analizar y ya tiene que haber también dentro de los Estados Unidos una estrategia de todo gobierno, una estrategia que involucre a las diferentes agencias con una colaboración sólida y una colaboración córdida. Esto es muy, muy importante. Rápidamente, Guadalupe, fíjate que en declaraciones que hiciste en el New York Times aseguras que los migrantes pagan entre 4 mil y 20 mil dólares. Es lo que dices tú al New York Times. ¿De dónde sacas estas cifras? Pagan entre 4 mil y 20 mil dólares para venir a Estados Unidos. ¿De dónde sacaste las cifras? ¿Cómo hace un migrante con condiciones precarias para pagar 20 mil dólares? Es que también depende. Estas cantidades que estoy dando son porque todos los periodistas preguntan cuánto se tiene que pagar. Entonces, hay diferentes grupos y redes en los cuales y diferentes orígenes. Las personas no solamente llegan del Triángulo Norte, no solamente llegan de Cuba, de Haití, también llegan de Venezuela, de Colombia, de otros países en el continente y fuera del continente. Por eso doy un rango tan amplio. Además de todo, algunas personas, por ejemplo, los migrantes mexicanos llegan a la frontera y entonces pagan alrededor de 3 mil, entre 3 mil y 5 mil dólares para poder llegar a su lugar de origen y poder pasar no solamente la frontera, sino los puntos de control fronterizo que están alejados de la frontera. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de un método, no solamente estamos hablando de un grupo, de múltiples grupos que ofrecen servicios en diferentes maneras. Por eso, las cantidades varían tanto. ¿Por qué? También hablamos de niños migrantes sin acompañamiento, que van con un coyote, a veces se mandan dos y cobran hasta, pueden llegar a cobrar hasta 18 mil dólares por dos niños. Y dependiendo de los servicios, los transportes, trailer por camión, depende. Es una cuestión muy compleja que no se puede explicar en un solo modelo. Impresionante, impresionante lo que está sucediendo. Bueno, vamos a hacer una pausa. Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos. Es increíble. No encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños. Ucranianos y latinos se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea, de frontera a frontera, una serie especial de la voz de América. Venezuela. Cada semana. Cada semana por la voz de América. ¿Qué tal desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día? Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Y en la parte final del foro de La Voz de América. Bien, vamos a ver, estos son los datos más recientes de la migración a Estados Unidos, según la Organización Internacional para las Migraciones. Vean esto, este 2022 se proyecta como un nuevo hito en la migración irregular. De enero a junio se han interceptado en la frontera 1,6 millones de migrantes. Eso significa un incremento del 70% en relación al año pasado, 70%. Hondureños y guatemaltecos, las nacionalidades más frecuentes de los detenidos, un total de 239 mil personas entre guatemaltecos y hondureños. De todos los detenidos, el 23% son de Honduras, 22% de Guatemala. Esto, muy peligroso, el 6% de los interceptados menores, es decir, 62 mil niños, niñas, adolescentes. De todos esos niños, el 98% viajan solos. Bien, Vanessa, rápidamente que se nos acaba el tiempo. ¿Tu opinión sobre estos datos impresionantes? Son unos datos que nos dejan muy impresionados, que son unos datos sobre los que tenemos que tratar, pero que en este punto estoy muy de acuerdo con Guadalupe, cuando nosotros vemos que efectivamente tenemos que solucionar y actuar frente a esas condiciones en los países de origen de los migrantes. Porque el hecho de que los niños estén migrando solos nos hace pensar en una situación más terrible en sus países de orígenes, que está obligando a las familias a mandar a los niños a esta trayectoria solos. Y eso nos muestra como que hay unas condiciones acá que se tienen que tratar en origen, que son fundamentales. Claro, impresionante esa larga noche hacia el sueño americano que llama. Guadalupe, muy rápidamente, que se nos acaba, más de 60 mil niños, ¿no?, realizando el viaje solo. ¿Qué te dice esto de sus padres, de sus comunidades, de sus países, rápidamente? Sí, hay varias cosas, y eso es muy importante. Los migrantes, los niños migrantes sin acompañamiento viajan con un coyote, en algunas ocasiones para reunirse con tus padres, en otras ocasiones ya con trabajo. Son jóvenes, no necesariamente son niños de 5 años, son jóvenes de 14 a 17 años que ya tienen un trabajo en los Estados Unidos. Dicen que sus familias se quieren reunir con ellos porque ya no hay formas de llegar a los Estados Unidos y regresar. Esto también es muy importante porque también pone el ojo en la política migratoria fronteriza de los Estados Unidos. Por el otro lado, el drama, el drama de familias que también no pueden mantener a sus hijos en sus lugares de origen. Son muchas circunstancias que solamente no podemos entender. También por el otro lado, están las redes de tráfico humano que presentan la posibilidad de trabajo y de un menor costo para traer a los Estados Unidos a niños migrantes sin acompañamiento, que los están acompañando ellos, los traficantes de personas. Claro. Vanessa, vamos a complementar lo que ha dicho precisamente Guadalupe. Vienen, son niños de... Pero sí, siguen siendo niños, rápidamente, que tenemos solo 30 segundos. Complementanos, por favor, esto que dice que ya tienen trabajo en Estados Unidos. ¿Cómo? Si son niños indocumentados de 14 años, ¿pueden encontrar trabajo acá? Ahí hay unas cantidades de redes, hay unas cantidades de empresas que tienen unas condiciones irregulares en contratación en donde tienen que pagar o, digamos, que pagan un menor salario a las personas y eso facilita e incluso motiva estos procesos migratorios pagando menores salarios. Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias a Guadalupe Correa Cabrera, siempre un placer tenerte. A Vanessa Quintero, también un placer tenerte aquí en Foro. Llegamos al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana desde Washington. Les habló Gonzalo Abarca. ¡Gracias! ¡Gracias!